Después de esta prueba, volvemos más fuertes, con más energía para toda nuestra gente Ha sido algo nuevo, pero nos recuperamos, por eso nuestro futuro nuevamente retomamos Somos una ciudad que cree en lo local Poderles dar este alivio durante seis meses para mantener la nómina Esto va como al foco del problema, que es mantener los puestos de trabajo ¿Cuáles son los empleos que más se han perdido? Los empleos de las mujeres, y los empleos de los jóvenes, y los empleos de las personas mayores Mujeres y jóvenes, sí Y las conozco desde hace rato El salario mínimo es una ayuda muy grande Y la chica que quiero contratar es comunicadora gráfica Tres puestos nuevos y uno de mantenimiento Aquí hay una persona que aplica, que es Roger ¿Cuántos años tiene el proyecto? 28 Potenciar las marcas locales, potenciar la conciencia del producto local, de fabricación local Sale de nuevo el sol, de esperanza en mi ciudad Ahora es el momento Bogotá local Se abren de nuevo las puertas de la oportunidad Nuestra gente ya se alegra, Bogotá local